He intentado grabar esta introducción como 700 veces porque me da pena grabar en la calle, pero también me da pena grabar en mi casa porque hay gente. Entonces esperemos que la calle ya esté tranquila. Es temprano en la mañana, pero hoy, el día que decido grabar, hay un buen de gente. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Paola. Bienvenidos a La Vie en June. Y el día de hoy vamos a ir a hacernos la queratina. Entonces, ahorita me tengo que bañar. Me pidieron que me lave el cabello tres veces con jabón lavatrastes, entonces vamos a ver cómo sale eso. Y los veo cuando estén en el Metrobús. Pues ya estoy llegando al lugar. Creo que ya lo vi. Y el clip anterior fue nada más para que vieran cómo está mi cabello. Más o menos cómo está ahorita. Y ya verán el cambio. ¡Suscríbete al canal! Pues ya llegué a mi casa. No hablé tanto en el video, pero básicamente el proceso fue que llegué. Me dividió como el cabello en secciones. Después de eso, me empezó a aplicar la queratina. Después de aplicarme la queratina, nos quedamos como... Me quedé como 30 minutos con la queratina puesta. De ahí me secó con secadora el cabello y de ahí me alació el cabello. Y pues ahorita lo que sigue es... No me lo puedo mojar hasta dentro de como tres días. Tengo que mantenerlo así, lacio. No puedo hacer como... No me puedo hacer una coleta, no me puedo hacer esto con el cabello porque si no se hace la onda. El chiste es que esté lo más lacio posible. Y pues les voy a dejar los datos del lugar. La verdad es que la chava, creo que se llama Fer, me cayó súper bien. Fue súper linda, muy atenta. Responde todas tus preguntas, todas las dudas que tú tengas. Y pues la verdad es que los precios se me hicieron bastante accesibles. Yo agarré una promoción por febrero, pero aunque no haya promoción, la verdad es que súper bien. El cabello me brilla súper bonito. Tal vez no se note aquí. Está súper suave, se siente súper bien. Y pues vamos a ver dentro de tres días continúo grabando este video para que vean cómo queda después de bañarme. Y pues sí, aquí está Maple conmigo. Ah, les voy a enseñar el gato que acabo de rescatar. Hola Salem, ¿dónde estás? Saluda Salem. Está arriba de un horno. Siempre se pone ahí. Pero vean, lo rescaté hace como mes y medio, ya casi dos meses. Nadie lo ha reclamado. Tiene como un año y medio, dos años. Es macho. Lo esterilizamos hace una semana. Y está súper guapo. Se llama Salem. Eso es todo. Vamos a ver. Dentro de tres días los veo para que vean la evolución de la queratina. Bye. Hola, ¿cómo están todos? Ya es tres días después de que me hice la queratina. Porque debes esperar de 48 a 72 horas para lavarte el cabello. Ya lo mojé y se secó y se secó así, literalmente. Entonces, pues, les voy a dejar un... Bueno, ustedes ya vieron más bien. Ustedes ya vieron cómo traía el cabello y la verdad es que el cambio es súper notorio. Es una gran diferencia. El cabello ya no lo tengo con frizz. Lo tengo más lacio. Está súper brilloso. Se siente súper suavecito. Y pues, nada, estoy súper contenta porque... Es muy difícil encontrar un lugar donde te hagan bien la queratina. Además, esta chica, la que me hizo la queratina súper atenta, hoy me escribió para preguntarme que qué tal el tratamiento, cómo sentía mi cabello, cómo estaba, qué onda con el frizz. Y también me mandó otro video que les voy a poner aquí para que también puedan ver cómo se veía por atrás mi cabello. Y, pues, nada, la verdad es que la recomiendo muchísimo. Te explica súper bien todo, súper amable, muy atenta. Y, de hecho, quiero darles información acerca de esta queratina. Nada más que no me la sé de memoria. La tengo por WhatsApp. Entonces, voy a ver mi WhatsApp de la vez que la contacté. Su queratina es de origen colombiano y dice que tiene ingredientes naturales como argán, coco, biotina, aceite de uva, colágeno, vitamina E, aceite de aguacate y queratina. Te protege el cabello de futuros daños, lo alisa, da brillo, suavidad radiante y la duración es de 5 a 6 meses. Y, pues, hasta ahorita, claro, llevo apenas unos 3 días con la queratina. Pues, sí, está suavecito, brilla y no tiene nada de frizz. Que yo sufro mucho de frizz. Esta chica, además, está tan segura de su producto que te la garantiza. Si no te gusta el resultado, te hace otra aplicación totalmente gratuita. Y, pues, a mí, realmente, cuando me puso eso en WhatsApp, fue lo que me dio como más seguridad para contratar su servicio. Y, pues, nada, estoy muy feliz con el resultado. Ya me está creciendo la raíz, entonces me tengo que esperar como una semana mínimo. Pero me voy a esperar unas 2, 3 semanas para pintarme el cabello de nuevo. Pero, pues, sí, si tienes el cabello teñido, sí puedes hacerte la queratina, no pasa nada. Nada más tienes que dejar un poco de tiempo para entre cada aplicación de producto. Porque, si no, lo puedes dañar. Y, pues, también les quería enseñar que en el tiempo en el que no estuve haciendo videos, me hice el microblading. Entonces, también, no grabé el proceso, pero estoy súper feliz con mis cejas. La chica que me hizo las cejas también súper buena. Les voy a dejar el contacto del microblading por si acaso. Y, pues, también les voy a dejar el contacto de Beauty Experience, que es donde me fui a hacer la queratina, para que chequen sus redes sociales y todo. Y, pues, nada, ya pronto tengo nuevos videos, nuevas cosas. Prometo ya no desaparecerme tanto. Es que entré a trabajar y la verdad es que estoy muy feliz con mi trabajo. Y he estado muy ocupada, afortunadamente. Todo súper bien. No olviden que los extrañé. Ok. No olviden suscribirse, dejar un like, compartir, hacer todas esas cosas bonitas que ayudan a que mi canal crezca. Comentar qué quieren ver. Traigo videos más padres para el futuro. Eso espero. Y, pues, nada. Gracias por seguirme, por estar en mi canal. Y síganme en mis redes sociales. Instagram, ahí es donde estoy más. TikTok. Y Facebook. También tengo Facebook. Tengo una cuenta. Tengo una página de Facebook. Entonces, pues, nada. Eso es todo. Les mando muchísimas buenas vibras, ¿sí? Amor. Bye. 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 Bye.